Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi rincón eléctrico. Hoy quiero mostrarles cómo un mal diagnóstico o un mal trabajo nos lleva a elevar los costos de una reparación. Acá le tengo desarmado un alternador de un cheble NPR que fue reparado por otra persona y que aún sigue sin funcionar. A este alternador ya se le cambió el regulador de voltaje y la placa rectificadora o la placa de diodos. Y aún así no carga. Y la falla estaba o está a simple vista. Está la bobina recalentada completamente. Si se puede observar. Ya, por lo más probable que esté unida entre ellas porque están sueltas igual las bobinas. Y esto no debería ocurrir porque son barnizadas y deben estar fijas para que no produzca vibración y se vayan pelando el barniz. Y se conecten entre ellas. Y al momento de soldar también se le corrió una gota de estaño que se le alojó entre medio de la placa positiva y negativa. Si se alcanza a ver. Por lo tanto lo dejó en cortocircuito la placa de diodos. Por eso al soldar siempre tengamos la precaución de que no nos corran el estaño, ¿cierto? Siempre que corran bolitas o pedacitos de estaño. Que no nos encrusten en las bobinas o en la placa de diodos. O en el regulador de voltaje también. Y además, como mantención, hay que cambiarle el retén de aceite, ¿cierto? Donde va el depresor de freno. Porque está bañado en aceite. Y que tampoco fue cambiado el retén. Acá se puede observar que está bañado en aceite. Bueno amigos y amigas, lo invito a inscribirte para saber más de Arranque y Alternadores. Suscríbete a mi canal, Mi Rincón Eléctrico. Y ya estaremos subiendo más videos.